Hola, buenos días a todos, buenos días a todos. Bienvenidos al Museo Valenciana de Noluchía, que es el espacio que hace de acogida para esta actividad tan interesante que es el segundo congreso de la red de museos y estrategias digitales, el Congreso CIMED. Os damos la bienvenida y esperamos que el congreso sea tan interesante como yo calculo que más que la primera edición que tuvisteis. Esperamos que, bueno, hemos visto el programa y nos parece un programa muy interesante y vaya para nosotros. Es un poco un honor teneros aquí en este día y en este acto de presentación del encuentro para los medios y luego también os tendremos por aquí a lo largo del programa porque podréis visitar a aquellas personas que hagan el congreso o que participen de una manera presencial. Podéis visitar nuestras instalaciones. En principio, muchas gracias a todos y sin más, daros la bienvenida a los que habéis estado aquí, a los que estáis aquí analógicamente, por decirlo de alguna forma, o presencialmente y a los que estáis en línea. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Voy a... Cámara afuera. ¿Y dentro? No sé. La cámara. Ok. Ahora. Ahora, Concha. Ahí está, Concha, que sí que se puede ver con su cámara, ¿no? Ok. Sí. Muy bien. Pues comenzamos, ¿no? Gracias al Museo Valencia de Nolotia, Álex, ¿no? Por acogernos en esta sesión. Para nosotros es... Hoy queremos hacer esta rueda de prensa para contaros cómo hemos pensado, lo que hemos preparado de este congreso y para resolver, para poder ayudaros con cualquier duda que tengáis, que podamos acudir a ella. Para ello hemos venido... Yo soy Ana Martí, la codirectora de la Red Remed y del Congreso CIMED. Aquí a mi izquierda tengo a Adolfo Muñoz, que es el momento que parece que tenemos problemas técnicos con el vídeo. volvemos a intentar activarlo. Sí, ahora se ve. Ahora se se ve. ¿Se nos ve? ¿Hola? Sí. Vale. A mi izquierda tengo a Adolfo Muñoz, que es el codirector de Remed, de la Red Remed. Y a la izquierda tenemos a Carolina Barbosa, que es la jefa del área de comunicación de Remed y del Congreso CIMED también. Vamos a hablar los tres en la sesión de hoy. Empezaremos un poco explicando el congreso y un poco la idea que tenemos para vosotros. Gracias. Gracias. Un congreso que, como veis, el año pasado hicimos la primera edición. Nace la Red Remed en marzo de 2020, en plena pandemia, y en marzo de 2021 decidimos realizar el primer congreso CIMED, al que asisten más de 400 personas. 400 personas, profesionales del entorno de museos, empresas relacionadas con el sector y también con una presencia de investigadores e investigadoras de distintas universidades, centros de investigación, áreas, equipos, etcétera. A partir de esta primera experiencia, que hicimos dos días híbrido porque estábamos en pleno confinamiento, no había posibilidad de viajar, etcétera, decidimos hacer este año el reto de un congreso híbrido, es decir, presencial y online. La posibilidad de hacerlo híbrido nos brindó la ocasión de hacer dos jornadas puramente online para ampliar contenidos y dos jornadas que será presencial y también online en la ciudad de Valencia, que lo haremos en la Facultad de Bellas Artes, en el auditorio Alphonse Roch, de la misma facultad, y también en streaming a través de la plataforma de FOPIT, que ahora os explicaremos también, como parte del propio congreso. El congreso y la red nacen para ayudar a los museos, para poder transmitir lo que es la ayuda en cuanto al reto de introducirnos con el ámbito digital. Hemos visto que hay una brecha muy importante, son instituciones muy tradicionales los museos que en ocasiones han tardado en acoger o ha habido ciertos problemas para terminar de acoger la tecnología, aunque somos conscientes y sabemos que hay museos españoles y latinoamericanos que están haciendo grandes esfuerzos y están haciendo un gran trabajo en este área y había muy poca visibilización en este sentido. También hay empresas dedicadas a ello, entonces el congreso CIMED nos sirve para visibilizar todos esos casos, tanto experiencias de gente que está trabajando en ese tema, como también la propia posibilidad de traer expertos y expertas de fuera que nos hablen sobre estos temas y nos ayuden a conocer un poco cómo está el Intríngules también en otros horizontes. La red REMED está coordinada desde la Universidad Politécnica de Valencia. Nace a partir del máster de gestión cultural interuniversitario de la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia, donde unos profesores y alumnos de este máster decidimos en pleno confinamiento de la pandemia y al estar cerrados al público, los museos, intentar ayudar a los museos a ver cómo podían comunicarse con sus audiencias. Entonces, nace la red REMED, primero con 300 usuarios y a día de hoy ya tenemos más de mil usuarios profesionales de ámbito de museos, la tecnología, etcétera, que se han unido a esta red. Y la red sigue creciendo y el Congreso es una apuesta fuerte de esta red. El Congreso está codirigido por Concha Rodá y por mí, Ana Martí. Tenemos aquí a Concha. Concha, a ver si puedes saludar. Un segundito. Adelante, Concha, si quieres saludar, hablar, presentarte. La tenemos online. ¿Se escucha? ¿El micrón chupó? No se escucha, ¿verdad? Concha, me parece que no te escuchamos. No, creo que no. Yo quisiera agradecer. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Sí, sí. Es el volumen de nuestro ordenador que lo hemos bajado. Vale, gracias, Ana. Quisiera agradecer a la REMED y a la Politécnica de Valencia la confianza en mí para codirigir este Congreso junto con Ana Martí. De hecho, yo por mi doble trayectoria profesional, por una parte como trabajadora de museos especializada en digital, en estrategia digital y por otro lado como docente en diferentes másters y posgrados de diferentes universidades, pues yo creo que vengo a representar esa conexión museo-universidad, que este Congreso ilustra muy bien. Museos y universidades, como todas las organizaciones, están en constante evolución digital, entendiendo la tecnología como un instrumento, como una herramienta que nos ayude a mejorar los procesos de trabajo o, sobre todo, a enriquecer, ofrecer experiencias enriquecidas a nuestros públicos. Y ahora, más que nunca, las alianzas son fundamentales y museos y universidades se refuerzan mutuamente, como el programa que presentamos hoy muestra muy claramente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, Concha. La verdad es que fue un reto. Tuvimos a Concha. Concha fue una de las primeras asociadas a Remed y colaboró mucho con el programa del primer Congreso CIMED y entonces la invitamos a ser coordinadora y ha ayudado mucho en toda esta preparación. En el Comité Científico contamos con gran parte de los profesionales que ya contábamos en la primera edición y en esta segunda edición se nos ha añadido Leti Pérez de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museo de la Geología de México y también Mireia Rosich. Mireia será una de las ponentes que esté este año en el Congreso, en una de las mesas redondas de directores y directoras de museos que hemos preparado. Y también estará Leti Pérez en persona, vendrá, o sea que si venís tendremos la oportunidad de conocerla. El Comité Organizador somos el equipo que estamos detrás de Remed y de CIMED y quiero agradecer desde ya el gran esfuerzo que se está haciendo desde todo el equipo de personas que estamos en la coordinación de Remed porque trabajamos día a día, todos los martes nos reunimos durante más de un año para preparar este Congreso y para que la red de Remed se mantenga. Y es gracias a este equipo, el motor que está y las personas que están ahí detrás que está funcionando. En concreto y también gracias a los alumnos y alumnas del Máster de Gestión Cultural que colaboran y nos ayudan en la preparación de varias ediciones del Máster en la preparación del Congreso. Bueno, también queremos dar las gracias, antes de empezar a explicar los contenidos, a todas las empresas que están detrás de este proyecto. Empresas que nos han apoyado desde el principio en Remed y también empresas que nos están apoyando en CIMED. Ellas van a tener un espacio demo. Empresas que van a realizar en el Congreso Híbrido, tanto en la Universidad Politécnica de Valencia, en el auditorio, en la Facultad de Bellas Artes tendrán un stand físico y también tendrán un stand virtual en la plataforma de Hopping que ahora os enseñaremos y en la de Spatial, donde hemos creado un metaverso donde acogeremos también a todos y a todas los que vengáis y las empresas. MuseumMate fue el principal patrocinador del Congreso CIMED21 y este año también es el principal patrocinador del Congreso CIMED22, pero además también tenemos el apoyo de Visit Valencia, Back Arts, Coeli, Hume, el Hub de Museología Experimental, INWO, el INSTRE, FIGI, SICOMOR y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Además tenemos a Adocultura, la Tempesta Zetcom, el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, que es el departamento de donde venimos, Adolfo y yo, desde donde parte también este proyecto, y el Instituto de Diseño y Fabricación en la Ciudad Politécnica de la Innovación, quien también impulsa este proyecto, por supuesto la Facultad de Bellas Artes. Colaboran con nosotros el Etno, el Etnomuseu donde estamos hoy, por eso le damos este protagonismo, porque nos ayudan mucho, y distintas asociaciones de museólogos, la española, la andaluza y la catalana y algunas entidades como, por ejemplo, Ibermuseos o ICOM España y ICOM México también nos ayudan mucho, etc. Es un congreso que se dirige a la comunidad hispanohablante para transmitir conocimientos acerca de la tecnología digital en el ámbito de los museos. Por eso hemos hecho tres ejes temáticos que lo hemos preparado junto a Concha Roda. La primera es la transformación digital en estas entidades, cómo lo digital ha entrado, cómo está cambiando el personal del museo, a qué nos estamos enfrentando quizá los metaversos, la inteligencia artificial, las humanidades digitales en general. Tenemos un segundo bloque donde hemos tenido mayor recepción de propuestas, tanto en las experiencias como en las comunicaciones de investigaciones, donde quizá Remed también es más efectivo, todo lo que tiene que ver con la conexión con los públicos, la comunicación en redes sociales, el ámbito educativo, los museos se están volcando en toda la área de educación, lo que tiene que ver con gamificación, storytelling, accesibilidad, etc. Y un tercer bloque donde están todas las comunicaciones y conferencias relacionadas con las colecciones, con la documentación, la base de datos, las redes de investigación, la digitalización, la visualización, 3D, etc. El programa, os lo va a explicar Carolina, os la dejo, se va a poner aquí, va a explicar un poco las sesiones que hemos preparado. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el programa. Como ya se mencionó anteriormente, este es un programa híbrido. Vamos a tener tanto la parte online la primera semana, como la parte tanto digital como presencial en la segunda. Esto nos permite mucho tener público justamente de Latinoamérica y de España, incluso si están en España que no puedan acercarse a Valencia. Y el programa consiste en lo siguiente. Empezaremos la próxima semana, el miércoles 19 de octubre. Empezaremos a las 4 de la tarde, terminando aproximadamente a las 8 y media de la noche. Y la inauguración está a cargo de Carmen Artigas y Concha Rodá y Ana Martí. Seguiremos con una conferencia con los museos y lo digital. Y tendremos sesiones de networking donde las personas podrán interactuar unas con las otras, conocerse, intercambiar experiencias, intereses y pues siempre expandir la red de contactos. Después de ello, contaremos con una mesa redonda enfocada en digital engagement. Y bueno, seguirá con una conferencia de museos en internet, donde se hablará sobre repensando marcos para la creación de valor y sentido. Como se mencionó anteriormente, son tres ejes temáticos en los cuales se presentan esta sección de comunicaciones y comunicaciones de experiencias. Aquí se dedicará una hora para que distintas personas que han enviado sus, bueno, sus investigaciones y también lo que han vivido a través de las experiencias en museos, pues puedan exponerlo. Entonces, finalizaremos, como les decimos, a las ocho y media aproximadamente. Y en el segundo día, en esta sección de online, o sea, esta primera semana, como les digo, es completamente digital, en formato digital. Tendremos igualmente la recepción a las cuatro de la tarde. Continuaremos con el bloque de comunicaciones, de investigación y comunicaciones de experiencia. Y también contaremos con otras mesas redondas, en este caso, de documentación, bases de datos. Tendremos otra sección de media hora de café networking, conferencia de accesibilidad digital. Y continuará una mesa redonda muy interesante con directores de museos para finalmente completar la sesión. Después, en la segunda semana, en la cual hablamos de una parte presencial y online, la cual se va a llevar a cabo el jueves 27 y viernes 28 de octubre. O sea, vamos a dejar unos pocos días de descanso. En ese caso, la jornada va a ser tanto de mañana como tarde. La primera semana solamente es por la tarde. En esta es desde las nueve de la mañana, terminando aproximadamente a las siete y media de la noche. Va a haber, obviamente, esos espacios de descanso. En este caso, la inauguración de las jornadas correrá a cargo de Salome Cuesta, Laura Silvesque, Concha Rodá y Ana Martín. Continuaremos con una conferencia de abertura, donde se hablará de la museología computacional, interfaces para Big Data Cultural. También tendremos otra sesión de networking, en este caso un poco más extendida, ya que será de una hora completamente, aprovechando que vamos a estar en el espacio presencial. Y continuaremos con la parte de coloquio, donde se hablará de arte digital, NFTs y metaverso. Después de ello, se tendrá otro espacio de comunicaciones, tanto de investigación como de experiencias. Habrá un pequeño break para la hora de comida, en la cual, pues, existen también ofertas dentro de la universidad para las personas que estén en presencial puedan acudir a ello. Y, pues, bueno, continuaremos después con otra ronda de comunicaciones. Después de ello, se dará paso a una conferencia, donde se hablará de investigar a los públicos de los museos tras la pandemia, oportunidades y reflexiones críticas. Y tendremos este espacio, que es justamente de demoempresas, donde, bueno, en lo que se platicó anteriormente, las empresas que han estado colaborando con Remed, pues, tendrán su espacio, tanto en un formato digital como espacio presencial, para que se puedan acercar a ellos, conocer a qué se dedican y, pues, darles visibilidad. Y, después de ello, pasaremos justamente al museo donde nos encontramos actualmente, que es el EGNO, donde se llevará a cabo una visita y, al terminar esta, una cena oficial con todos los, bueno, con quienes estén en la parte presencial, ¿no?, del Congreso. En esta se necesita una inscripción previa y se tendrá un concierto acústico con el Grupo Timora. Entonces, pues, están todos invitados para los que gusten acudir. Finalmente, el último día, que es el viernes 28 de octubre, por la mañana, igualmente esta sección es de 9 de la mañana a 7.45 aproximadamente, tendremos la recepción como tal de este día. Se continuará con conferencias, una de la interfaz como museo, continuamos con Artena Salud y otra sección de networking, en este caso de media hora. Pasaremos a la conferencia de colecciones NIO, un enfoque participativo para recompensar las colecciones digitales y la práctica museística. E, igualmente, se tendrán dos rondas de comunicaciones con un espacio para, pues, la hora de comida. Y para dar, para ir finalizando esta exposición, tendremos la conferencia de las exhibiciones, programas de actividades y redes sociales a las narraciones, experiencias y ecosistemas. Y, por último, la mesa redonda, donde se hablará de educación y el museo social. Y terminaremos a las 8 de la noche con la clausura oficial del Congreso CIMET. Entonces, ese es el programa que se propone. Como pueden darse cuenta, está lleno de actividades de diferentes momentos, tanto de comunicaciones como de networking, como para aprender sobre profesionales y gente con experiencia en museos. Y, pues, también para nosotros, pues, ir conociendo, ¿no? Todo lo que abarca este tema. Entonces, aquí podemos ver a los ponentes. ¿Algo? Muy bien. Eso, en la página web tienen toda la información de cada uno de estos ponentes. La verdad que los hemos traído muy selectamente. Hemos buscado que no se solapen contenidos, intentar buscar quién está en la vanguardia, pero también, ¿quién nos puede contar esto desde quizá un museo más pequeño o que no sean siempre los mismos museos los protagonistas? Y, bueno, es este plantel de ponentes que estamos muy orgullosos y orgullosas de tenerlos aquí y que participen y que se hayan involucrado con el Congreso, que creemos que por ello va a ser muy, muy interesante. De hecho, como decíamos, no solo traemos gente de fuera de renombre, sino que también dejamos espacio para que los profesionales de los museos nos cuenten sus propias experiencias, tanto a nivel de investigación y académico con la convocatoria de artículos académicos que tenemos, como la convocatoria de experiencias de los propios museos. Hemos recibido muchas propuestas. Finalmente se han aceptado 30 propuestas para artículos académicos que se publican en un libro de actas, que ya estamos preparando y que por fin este año tendremos en formato papel también. Ya que tenemos un Congreso híbrido, tendremos esas actas híbridas, tanto en papel como accesibles online. Y también hemos abierto una convocatoria para experiencias, que le hemos llamado así, porque realmente el año pasado nos dimos cuenta de que muchos de los museos que preparaban una comunicación no querían hacerlo a nivel académico con un paper con introducción, objetivos y conclusiones, sino que querían explicar más bien el día a día del museo, qué es lo que había pasado, los retos, etcétera. Y por ello abrimos este apartado de experiencias, que finalmente también se han aceptado 30 y se presentarán 28. En forma de vídeo. Exacto. Hemos innovado que esto se presente en formato de breves vídeos de cinco minutos, que colgaremos en una página web, que serán accesibles para todos los asistentes al Congreso. Y a la vez, durante el Congreso, en esas sesiones de comunicaciones, tendrán un pequeño debate, que se podrá hablar de estas temáticas, se podrán poner en común con otros profesionales que están en este entorno, etcétera. Aquí tienen todas las comunicaciones de investigación que se van a presentar en el ámbito de la transformación digital. Como ven, ahí están los autores y los títulos que le han puesto a la comunicación. En cuanto a lo que está relacionado con conexión de públicos, hay una mayor afluencia, pero también hay muchas modalidades dentro. No son todos redes sociales, sino tenemos bastante, por ejemplo, de accesibilidad este año, que es muy importante, y de gamificación y videojuegos. Y lo que es la colección, aquí tenemos el último plantel, y los programas concretos, con los horarios concretos de todas estas comunicaciones, los vamos a colgar esta semana en la página web. Con lo cual, así ya los asistentes se pueden hacer el horario personalizado de a quién quieren escuchar y cómo lo quieren organizar. Aquí no lo veis bien. Estas son las comunicaciones de experiencias que se aceptan en cuanto a transformación digital. Aquí tienen las de experiencias en cuanto a conexión con los públicos. Una vez más, es donde más contribuciones hemos tenido y, por lo tanto, hemos elegido en función de ello. Se ha elegido en un comité a compares ciegos, que no ha sido, todo esto ha sido a nivel académico, y las de experiencias. Bueno, para terminar, que creo que ya nos estamos alargando mucho, os vamos a explicar brevemente lo que hemos preparado para la parte híbrida, también online. Mi compañero Adolfo Muñoz os va a explicar tanto hopping como spatiados. Bueno, tuvimos una grata experiencia con Hopping, que es una plataforma de congresos online, y nos costó mucho decidir porque queríamos realmente llevar a una forma online lo que es un congreso. Y un congreso, sobre todo, es también el poder compartir a muchos niveles lo que estamos viviendo y ese networking, esa forma de hablar entre compañeros que vamos a un congreso, de una forma digitalmente lo queríamos apoyar. Y nos convenció Hopping porque Hopping, espera, tengo que darle a compartir, que no he compartido todavía. Voy a compartir mi pantalla. Pantallita, ¿dónde está? Está por aquí. Vale. Esto es Hopping. ¿Qué es Hopping? Pues es como un congreso. Tiene una recepción, tiene un escenario que sería donde van las ponencias principales, tiene una sección de sesiones, que es donde suelen ir los grupos pequeños de comunicaciones, donde todo el mundo puede hablar. A diferencia de este escenario, en el escenario solamente puede hablar el ponente y las preguntas las hace el público por texto. Es un tipo de emisión que es de uno a muchos, o sea, se pueden conectar cientos de personas. Sin embargo, en sesiones son grupos más pequeños, más reducidos, donde ahí sí que todo el mundo puede hablar y colaborar y se pueden abrir pequeños debates en las comunicaciones que se presenten. La zona de personas es una zona en la que aquí ya podemos establecer incluso conexiones con la gente que ya está recogiendo los tickets de la sesión. Con lo cual, aquí podemos enviar mensajes, establecer videoconferencias porque nos interesa el perfil de un museo o de una persona que está ahí representando. Y esta zona de networking se hará efectiva dentro del horario y cuando se hace efectiva, automáticamente, cuando nos metemos en la zona de networking, nos emparejan directamente con alguien aleatorio para hablar tres minutos. Si nos gusta la conversación, lo podemos seguir alargando. Y si nos convence la persona para cambiar la tarjeta, intercambiamos tarjetas y se nos queda ya en la plataforma de Hopping, aunque acabe el evento. Lo hemos hecho en dos Hoppings o dos sesiones, porque como son dos semanas, hemos hecho dos eventos diferenciados. No se pueden hacer eventos de más de dos días o de tres días, perdón. Entonces, hemos hecho dos eventos, con lo cual son dos eventos que hay dos tickets. Entonces, ahora hemos repartido el primer ticket y el ticket de la segunda semana lo repartiremos dentro de unos cuantos días. La zona de expo es una zona donde además tendremos información de cada uno de los stands de los expositores, una información digital, que tiene también lo que es la información que queramos que aparezcan. Aquí tienen vídeos del expositor, en este caso de Valencia, de Visit Valencia. Y además, en cada uno de estos stands tenemos también un botón para pedir, digamos, que contactar. Aquí vemos, por ejemplo, que si expresamos, le ponemos un corazoncito, significa que le estamos diciendo a esa empresa que queremos contactar con ellos. La empresa se pondrá en contacto luego con nosotros y en la segunda semana haremos también que en estos espacios donde hay un vídeo, digamos, de la empresa, en lugar del vídeo de la empresa haremos también un horario para que todos los representantes de cada empresa estén en vivo y en directo atendiendo cuestiones y preguntas para su empresa. Eso estará marcado en el programa como expo, zona de expo, y así todo el mundo podemos ir a verlos, además de presencialmente online, que esa es la historia. Vale, la repetición significa que cuando ya esté cerrado lo que es en sí el congreso, las ponencias, en repetición se nos queda ya directamente todos los vídeos grabados y se nos queda ahí durante un año para que podamos revisitarlos, ¿no? A la gente que ha estado en el evento. Vale, paralelamente, si en recepción está el programa y tal, aquí está el programa, los horarios, cuando tengamos claro, por ejemplo, que queremos acudir a alguno de ellos, pues también tenemos la agregar a calendario, con lo cual se pueden agregar a nuestros calendarios, de Outlook, etcétera, para tenerlo claro. Y repito, lo bueno de este sistema es que podemos buscar a gente, podemos hablar con ellos, podemos interaccionar, digamos, en esa comunidad de lo que es el congreso, cosa que otras plataformas, sencillamente como Zoom y eso, pues no ofrecen absolutamente nada de esto, ¿no? Esta es una empresa especializada. Luego, por otra parte, justamente hablando de experiencias, nosotros nos veíamos también un poco... Yo tengo un doctorando italiano, Leonardo, que está haciendo el doctorado sobre justamente este tipo de realidad aumentada, realidad virtual, y decidimos que para apoyar al congreso tendríamos que hacer justamente una especie de metaverso sobre el propio congreso. Y aquí tenemos, pues, un edificio que hemos diseñado también nosotros, con una especie de muelle que se encuentra alrededor de lo que es la Universidad Politécnica. Nosotros estamos como de repente en un lago en mitad de la universidad, ¿no? Es un poco como juego, pero bueno, también se trata de un poco de dar, sobre todo, una zona de experimentación para que una vez acabemos una sesión del congreso, pues podamos reunirnos aquí un poco más de chill out y probar, porque realmente yo creo que el congreso lo que pretende es alfabetizar de alguna forma también a mucha gente de museos que todavía no tiene experiencia en estas herramientas, ¿no? Que nunca ha entrado aquí, nunca se ha atrevido. Ahora ya hay una motivación y nosotros también vamos a experimentarlo. Bueno, todos son muy buenos carteles, pero todo hay que verlo, ¿no? Todo hay que experimentarlo para tener una opinión formada. Y en este sentido, este espacio nos va a servir para empezar a experimentar y debatir cómo es esto del metaverso, cómo es esto de las conversaciones en pequeños corritos, que la gracia que tiene este espacio es que tú solo oyes a los que están cerca de ti. Y puedes entrar por teléfono móvil, puedes entrar por el ordenador o puedes entrar con las gafas de VR. O sea, que es multiplataforma, es una de las grandes plataformas que también se están lanzando. Spatial es una de ellas, Descentraland son otras, etcétera. Y vamos a comprobar esta, cómo funciona. Y es una experiencia que en vivo demuestra un poco el grado de alfabetización, ¿no? Os invitaremos con un enlace y os podréis crear vuestro propio avatar, interactuar. Lo bueno que tiene es esa presencialidad en la virtualidad, ¿no? Que es lo que nosotros peleamos. Que si te acercas a alguien no escuchas su voz, si te alejas ya no le escuchas. Pues si somos 200, 300 personas metidas en el mismo espacio, ¿cómo podemos interactuar igual que si estuviéramos en un auditorio o en una sala? Aquí tenemos incluso una zona expositiva que estamos todavía montando, que nos sirve también para experimentar un poco la reacción del público frente a paneles y un poco una museología un poco digital, ¿no? Donde hay animaciones y tal. Y, bueno, básicamente creo que es esto lo que queremos. Sí, únicamente para terminar deciros que en nuestra página web tenéis toda la información de lo que es el congreso, los ponentes, el programa. Las inscripciones están abiertas hasta este domingo. O sea, estamos hoy a un jueves, quedan tres días solo para aquellas personas que no se hayan inscrito que lo puedan hacer ahora y luego ya la semana que viene arrancamos. Las convocatorias están cerradas, pero aquí están todas las plantillas colgadas. Y sí que quería para el tema de prensa, que ahora pasamos ya a las dudas que podáis tener, el kit de prensa que tenemos en este enlace con la nota de prensa que hemos preparado desde Remed, de lo que es las novedades de Remed con este congreso CIMED y otras imágenes, etcétera. También con los ponentes tenéis una carpetita que os hemos compartido allí. Entonces, bueno, abrimos ahora el turno de preguntas. Si tenéis aquí los asistentes alguna pregunta en presencial y también en online, podéis levantar la manita digital y os vamos dando turno. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda por aquí? ¿Todo bien? ¿Sugerencias? A nivel online, Concha, si querías decir algo, no sé si Concha Roda se mantiene todavía. Bueno, hemos abierto ya la posibilidad de que encendéis la cámara y el micro. La música se nos ha quedado en la web, sí, por aquí. Se nos ha quedado algo. ¿Cierro? La silencia es cierro. Sí, en cierro. Bueno, de hecho, lo puedo cerrar todo. Y dejamos ya de compartir. Sí, ok. A ver, sí. Ya está. Muy bien. Pues, ¿algún Concha está? Pues... Por si quiere decir algo antes de cerrar. Se debe... Estaba... Creo que he abierto ya las cámaras y micros. La gente puede hablar. A ver, Noemi, que te veo por ahí. ¿Puedes hablar? Sí. O te... Aún no puedes. Mira, yo soy de la organización de España que ya me preguntaba. Sí. Muy bien. Sí. Por supuesto. Claro. Muy bien. Un poco eso, la idea del Congreso es que podamos ser un referente en cuanto al uso de las tecnologías digitales en el ámbito de la cultura y en concreto de los museos. Es muy específico. Normalmente esta información está en inglés y es muy poco accesible para los profesionales y al crear Remed pues fue una explosión, ¿no? Porque nosotros no pensábamos que iba a tener esta repercusión, ha sido como un proyecto que lanzamos así por investigar, por conocer desde la universidad qué era lo que estaba pasando. Y sí que es verdad que los museos han reaccionado muy bien a que la universidad esté detrás de este proyecto, que seamos nosotros los que vayamos un poco guiando de cuáles son las innovaciones, qué es lo que va apareciendo. Y esa combinación de investigadores, empresas y profesionales que están en primera línea de los museos es lo más potente de Remed. Remed hoy en día tiene mil usuarios, mil asociados, de estos mil asociados, 800 son profesionales en activo de museos y otros 200 somos investigadores de distintas universidades de España y América Latina. Somos más de 32 países en la red y también de universidades y distintos centros de investigación, gente que está haciendo el doctorado. Entonces, por ejemplo, en Remed ya nos ha pasado que hacemos un encuentro Remed que durante la pandemia eran semanales, a día de hoy ya son casi bimensuales o trimestrales, porque no nos da la vida para organizar todo más el congreso y todo lo demás que hacemos, pero sí que cada vez nos hacemos más profesionales. Y sí que es verdad que a partir de esos encuentros se han materializado experiencias donde han colaborado un museo con una startup y un centro de investigación de una universidad, distintos museos entre ellos que han colaborado para algún desarrollo tecnológico. Nosotros en Remed lo vemos clarísimo, ese networking que también le damos mucha prioridad en el congreso, ese espacio networking tanto virtual como presencial de reparto de tarjetas, de conocernos, de hablarnos. En primera persona es lo que intentamos facilitar tanto desde Remed como desde CIMED y por eso que hemos empezado a intentar constituirnos como un referente en este ámbito. Sí que es verdad que hay otros eventos que quizá puedan estar relacionados para ICIDO, pero lo que es investigación y propuesta en este campo, mira ya tenemos a Concha, todavía faltaba y por eso ha tenido el éxito que tenía. Concha, ¿querías decir algo más? Para despedirnos, para cerrar, para invitarlos. Simplemente reforzar lo que estás diciendo de esta conexión, de esta simbiosis entre museos y universidades, que es cada vez más necesaria. Los museos tienen las colecciones y sus públicos, las universidades tienen toda esta experteza en la investigación y tienen a sus estudiantes, y entonces esa colaboración mutua no puede más que resultar en beneficio no solamente de las propias organizaciones, sino sobre todo de sus públicos, en el caso del museo de los visitantes, en el caso de las universidades, su alumnado. De manera que me parece muy interesante y muy singular esta conexión museo-universidad que este congreso viene a poner en evidencia y todo el trabajo de Remed de hace ya más de dos años. Gracias, Concha. Sí, y nada, hacerse socio de Remed es gratuito, tenéis el enlace en nuestra página web y el congreso sí que es de pago, pero tenemos descuento para los socios, con lo cual así facilitamos también, también descuento para estudiantes. Y, bueno, alguna duda más, algo que queráis comentar, contamos. ¿Alguien de internet, alguien que esté conectado en Teams? Bien, pues si queréis lo dejamos aquí, os esperamos a todas y a todos la semana que viene, que inauguramos este congreso. Gracias por venir, gracias por estar ahí y hasta pronto. Hasta pronto, os esperamos en Valencia. Exacto. Chao. Adiós.